Estamos conectados con Horacio Minotti, que además de abogado, consultor en medios y comunicación, digo yo, es un agudo observador de la realidad y seguramente va a ser muy interesante escucharlo. Horacio, es un placer saludarte. Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va a estar? Buen día. Muy bien. En principio, nada, la verdad que me gustaría que me cuentes cuáles son tus primeras observaciones. Estamos hablando esta mañana con un par de analistas y analizando justamente estos primeros cuatro días de la era milenio, nueva era, y un montón de situaciones novedosas. ¿Cómo lo estás viviendo vos? ¿Cuáles son tus primeras sensaciones de esta cuestión? ¿Cómo lo ves? Mirá, yo creo que lo más relevante que puede observarse, hay dos cosas, una desde el punto de vista de la construcción del gobierno y otro son las medidas económicas que, indefectiblemente, son lo que condiciona todo lo demás, ¿no? Sobre la estructuración del gobierno, brevísimo, si bien la gestión de mi ley está ocupando los principales cargos, tiene un gabinete, unos secretarios, me da la sensación que no han podido llenar el gobierno. Más allá de la reducción que quieren llevar adelante de cargos ejecutivos, no dejan de ser un montón los que siguen funcionando, y hoy están funcionando con gente de la administración anterior. La realidad es que no sé cuál es el grado de lealtad que puede tener un esquema semejante, pero, bueno, es una experiencia nueva en tantos aspectos que, bueno, habrá que ver cómo funciona. Uno planteaba, perdón que me meto ahí una mínima cuña, uno recordaba esa suerte de gabinete en las sombras de la cual hablaba mi ley, y empieza a dudar, ¿no? Está bien que son un montón de puestos los que hay que cubrir, pero cuando uno escuchaba el gabinete en las sombras, imaginaba que la mayoría de los cargos tenían un nombre y apellido, ¿viste? Esto no sucede, ¿viste? No, no, se construyó sobre la marcha después de haber ganado, y aparte imagino yo que este gabinete en las sombras eran, no sé, 10 tipos. Claro. Era una mesa de café. Era una mesa de café con unos amigos, a lo mejor especialistas en determinadas áreas. Seguro. Seguramente. Pero la construcción de una gestión no es eso. Y para que la gente lo pueda entender, los mandos medios que son políticos en los ministerios, tienen un poder enorme. Cuando vos necesitás que determinada regulación salga, porque, no sé, necesite a determinados sectores, y vos, no sé, las redes de bancos, por ejemplo, ¿sabes que probablemente sea mucho más eficiente ir a hablar con el ministro, ir a hablar con el director nacional que maneja el área donde vos necesitas esa regulación? Porque la realidad es que el ministro es un conductor político. Quien va a operativizar es un mando intermedio. Esos mandos intermedios hoy son de la gestión de Alberto Fasano. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, habrá que ver el nivel de fidelidad y de acompañamiento a la gestión que van a llevar a cabo, porque en principio hasta acá vienen haciendo todo lo contrario de lo que sucede va a ser el gobierno que tiene. Sí, 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 sí. Me gustaría que ya metiéndonos un poquito más en lo que uno sabe y por lo que uno te consulta también, y que, bueno, siempre es interesante igual escucharte en todos los ámbitos, ¿no? Pero digo, la comunicación del gobierno, se ha dicho mucho en estos primeros tres o cuatro días, Adorni, al mismo tiempo también uno plantea, es muy sencillo superar a Cerruti, ¿no? Venimos del fondo del mar, venimos con una vara tremendamente baja y yo creo que me pones a mí ahí y sería un maravilloso comunicador. Pero digo, más allá de, y salvando el lugar del cual venimos con una Gabriela Cerruti, que, bueno, por el momento fue impresentable. Digo, ¿cómo estás juzgando las primeras actuaciones de Adorni, un tipo que me parece con buenas intenciones y que tal vez en algunos puntos, no digo que se vea avasallado, pero sí tiene mucho para responder y tiene mucho para intentar justificar? ¿Cómo lo estás viendo en un principio? A ver, yo Adorni lo veo, en la medida de lo posible, bien, como vos. Creo que está haciendo lo que puede, creo que está dando conferencia a la prensa todos los días, creo que está intentando explicar, pero me da la sensación que, y en eso te lo mezclo un poco con lo que nos quedó pendiente de la pregunta anterior, que la parte de las medidas económicas, no de lo económico, sino de impacto social. Sí. ¿Cómo hacer para seguir explicando? Porque vos hoy lo estás explicando, porque las medidas se anunciaron, pero no impactaron, o van impactando lentamente. De a poquito, claro. Yo no sé cómo vas a hacer para explicar en marzo un montón de cosas. Creo que la gente lo va a pasar extremadamente mal, y esta épica de la pobreza que construyó el gobierno y que sostiene Adorni, no porque, no por Adorni, digamos, sino porque le toca. Yo no sé cuánto dura. Me da la sensación de que no está acompañada de otras cosas que a lo mejor serían un aliciente para que la gente soporte de otro modo. Por ejemplo, ellos están planteando que hay un Estado absolutamente desfalcado y destruido, que debe ser así, y por lo cual tienen que tomar estas medidas que requieren un esfuerzo descomunal para la sociedad. Ahí tenés dos problemas. Uno es que durante toda la campaña lo que se planteó fue que esto lo iba a pagar la Casa y la Política, y lo va a pagar la clase media. Sí. Es un primer contraste muy fuerte. Seguro. Y eso no hay de herramienta comunicacional que los usan. Y por otro lado, ese desfalco que plantean necesariamente tiene aristas penales. Claro. Y ellos, porque, a ver, una cosa es que a mí me digan, mirá, nos robaron todo. Hay que empezar de cero. Tenés que salir a laburar 18 horas al día y si no, 20. Y para ver si llegamos a fin de mes, porque nos robaron todo. Pero los denunciamos, ya los van a encontrar y ya los van a juzgar. Acá metieron tabula rasa, ¿no?, como se dice ahora. Claro, el tema de la tabula rasa me parece que está jugando un rol que le va a quitar efectividad a la comunicación de la épica. Coincido. Claro, porque acá nadie va a denunciar nada, digamos. Ya lo dijo en su momento un divarón a nivel de designar a un ministro, que el Estado no va a perseguir a nadie. Y la realidad es que está bien no perseguir. Perseguir es una palabra que fea no... Claro, perseguir es lo que no tienen que hacer. Justicia, sí. Justicia, sí. Justicia, sí. A ver, yo estuve en la función pública. Vos llegás, me sentás y empezás a ver expedientes. Y empezás a encontrar un montón de cosas. Y tanto de Falco han hecho, vas a encontrar muchísimas cosas. A punto mismo en el Ministerio de Economía. Claro. Tienes mucho por encontrar. Entonces, la realidad es que si vos acompañás el pedido de esfuerzo con el castigo a quienes nos pusieron en esta situación, seguramente compense. Pero si esto no funciona así, no lo vas a poder arreglar con un lindo TikTok. Sí, sí, sí. Coincido absolutamente. Eso pasó, ¿viste? Eso es para la campaña. Claro, claro, claro. Claro. Coincido absolutamente. Es muy cierto que... Porque ahora lo que están diciendo, como elemento de comunicación liviano, demasiado laxo, es que a tanto te dicen, mirá, lo que está sucediendo, lo que va a suceder es que la gente sí va a pagar las consecuencias de la política económica del gobierno anterior. Estamos pagando la emisión que se hizo para el plan Platita, para el plan Llegar, y todos los debar ajustes planteados por el gobierno anterior, la gente lo va a pagar hasta marzo y abril. Bueno, ok, ok, puede ser. Ponerle que tengas razón. Ahora, ¿esa gente se la va a llevar gratis? Claro, ese es el tema. El pensamiento que le sigue es ese, ¿no? Esa gente no se la lleva gratis. O sea, Cristina va a estar jugando con su nieto y Alberto paseando por la Gran Vía. Digo, eso es... Claro, tal cual. Bueno, yo a eso digo, mientras nosotros vamos a ver, porque la vamos a ver, las fotos de Alberto paseando por la Gran Vía... Sí, sí, es cuestión de tiempo, ¿eh? Es cuestión de tiempo. Claro, claro. Y a Massa tomando sol en Miami, vos vas a estar acá teniendo que dejarla preparada, sacando a los chicos del colegio privado, sin vacantes en el colegio público, porque se van a explotar los colegios públicos, y viendo cómo remás para comprar leche en los últimos días antes. Entonces... Sí, 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 sí. Y parando el autito que sacabas los fines de semana para pasear con la familia, ahora ya tampoco lo vas a hacer. Es tremendo. Sí, sí, sí. Es tremendo. Y no estamos pidiendo, porque me pongo en tu lugar y hablo por vos, pero no estamos pidiendo venganza. No, no, no. Estamos pidiendo justicia. Está bueno que quede claro eso, ¿no? Claro, simplemente... Porque el que las hace las paga, dijo, la ministra de Seguridad dijo eso, el que las hace las paga. Y lo venía diciendo Mirey también. También, claro. Pero eso no puede ser que sea de acá en más. Digo, el que las hizo hasta hace poco, mientras las revivitas no prescriban, tiene que pagarla también. Sí, sí. Sobre todo si nos ha llevado a esta situación dramática. Yo creo que eso va a ser muy difícil de comunicar cuando no haya una balanza equiparadora entre el esfuerzo que se requiere y el pago de las culpas de aquellos que nos metieron en esta situación. Hablando, Horacio, del que las hace las paga, hace unos días, o si no... Viste que los días se suceden uno tras otro y no sabés si estamos hablando de hace un mes o hace una hora y media. No sé si fue ayer o antes de ayer o si fue hace 15 minutos, pero sí sé, obviamente, qué sucedió. Que, bueno, Rosario Lufrano, obviamente, dejó, renunció, dejó de ser, por ejemplo, ante otros quienes comandaban la televisión pública y renunciaron también lo de las radios y demás. ¿Qué es lo que deja Rosario Lufrano y toda esta gente que se ha ido y qué es lo que se viene? ¿Cómo estás analizando eso? Deja un caos fenomenal financiero, una debaque absoluta, un grupo de medios que pierden alrededor de 32.000 millones por año. ¿32.000 millones por año? 32.000 millones por año. Buena parte de ese dinero en personal, digamos, ¿no? Una radio nacional, y me refiero solo a la radio nacional de la Ciudad de Buenos Aires, no a todas sus perpetidoras, hay muchísimas radios, pero digo, solo la radio nacional tiene 386 empleados. Yo hasta hace un tiempo estaba administrando, a principios del año fui director de contenidos de Radio Continental y teníamos 130 y no sobraba. Y sobraba. Sí. ¿Por qué es? Con lo cual es un disparate absoluto, pero bueno, ese es el volumen del problema. Ahora, y voy a la segunda parte de tu pregunta, que es CBI. Mi ley habló de privatizar. Sí. Ok. No me parece ni bien ni mal, no estoy seguro de que sea la solución, en principio no estoy de acuerdo. Pero, ¿por qué no estoy de acuerdo? Porque ningún privado va a ir a comprar un medio que pido de 32 mil millones de pesos por año. Claro, claro, claro. No hay empresario privado capaz de soportar esa pérdida. Claro, claro, es vender como nuevo un FAG con 62, ¿no? Es imposible. Entonces, ¿cuál es el proceso para privatizar? Bueno, primero hay que racionalizar. Hay que racionalizar y el Estado se va a tener que hacer cargo de toda la problemática de la racionalización. Los paros, los despelotes, las marchas y las indemnizaciones. El costo de sacar de la guita del bolsillo para eso. Ahora, eso hay que hacerlo. Ahora, una vez que hiciste eso, para que vas a privatizar si tenés un medio racionalizado que puede funcionar y ser eficiente y no perderte. Gestionarlo bien en todo caso. Claro. A ver, vos reducís, sacás el personal innecesario, dejás el mejor personal posible, adquirís una serie de funcionamientos propios más de la actividad privada donde planteás coproducciones y gastás menos en los programas. sean coproducciones que vos puedas acordar con aquel coproductor que puedan ser del estilo y de la lógica de la programación que necesitas. Y a partir de ahí tenés probablemente una programación que se autosustente. Tenés que ir a buscar publicidad. es incomprensible que Radio Nacional, por ejemplo, no le cobre la pauta publicitaria al Estado Nacional. Es tremendo. Es una radio. Es tremendo, sí, sí, sí. Es una radio. A ver, es una radio con poco alcance, la gente tiene poca escucha, ok, cobra más barato, pero cobra. Claro, claro. Tiene una tarifa inferior, pero cobra. Por supuesto. Entonces, bueno, yo creo que si vamos a ir a un proceso de racionalización donde el costo tanto social como económico lo va a soportar el Estado, pero es innecesaria una política. Podés hacer muy buenos canales públicos o muy buenos medios públicos con modelos al estilo BBC y avanzar hacia un sistema de medios públicos deficientes, sin pérdida. Moderno, exactamente. Moderno. Hasta con garante. Exacto, claro, claro. Entonces, creo que eso es, digamos que en algún punto y en estos ámbitos que uno conoce un poco más, da la sensación de que el gobierno está siendo devorado por sus propios eslogan. Y entonces llega un momento que no sabe qué hacer. Digo, y cambio de tema, pero es conexo. El tema este del anuncio de la pauta pública. De que no va a haber pauta pública para tirar la pauta. La realidad es que ellos están utilizando un término que se usa como peyorativo que es la pauta que suena a la cometita, al ensobrado. Sí. Pero... No es así. No es así. La realidad es que la comunicación de los actos de gobierno por la vía publicitaria es una obligación del Estado. Es un carácter de transparencia institucional. El único rasgo de transparencia es el acceso a la información pública que no tiene que requerir el ciudadano sino que el Estado se lo lleva. Para eso el Estado requiere de un servicio que se lo dan los medios porque el traslado de esa información que está concentrada por un spot o del modo que sea tiene un canal que son los medios y cuando se usa de los medios para este canal por supuesto tiene que pagar el servicio porque los canales o el barrio son privadas. Entonces necesariamente yo sé que se estuvo mal usando y mal gastando. Lo sé perfectamente. El problema es que la solución no consiste en anularla sino en invertir. Mejorarla y invertir. Exactamente. Invertir vocación. Exactamente. Es así. Te doy un ejemplito chiquito de eso. En la última campaña de Alberto Fernández fue una campaña sobre las 100.000 viviendas. Sí. ¿En qué consistía? En Alberto abrazado a dos señoras y una leyenda que decía entregamos 100.000 viviendas los ciudadanos no le sirven a nadie. Exacto. Porque no le está solo a Alberto le sirve para mostrar que es bueno. Claro. Pero no le sirve al ciudadano para instruirse sobre el modo de acceder a una política pública que lo beneficie. Sí, sí, sí. Esa es la publicidad que hay que hacer y esa es la publicidad que hay que hacer. Exacto. Hay que hacerla. Hay que hacerlo porque hay ciudadanos que por las redes sociales no les llega. Si yo presento un beneficio para jubilados no puedo ir por TikTok porque no se va a ver es muy importante y hay que tener claro lo que puede suceder a partir de las decisiones que tomen. Así que obviamente estarás ahí como siempre primero en la agenda para molestarte. Horacio, es un enorme placer saludarte, como siempre. Siempre encantado, Raúl. Un abrazo enorme. Gracias, mijo, cuídate mucho. Igualmente. Gracias. A las 11 y 24 era Horacio Minotti, un analista de los medios pero también de la realidad política argentina.